Y en esta navidad Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz De ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de Belén Y la estrella de paz Y la estrella de paz Gracias.